Sánchez a la desesperada, señoras y señores, pide recuperar los apoyos de investidura, sea como sea. El presidente del gobierno vuelve a ceder ante independentistas vascos y catalanes con sus exigencias sobre la ley Mordaza para intentar volver a encauzar una legislatura que desde el principio ha estado y sigue estando en el alambre. El presidente del gobierno es consciente de que el fugado Pustemón no está por la labor de darle la estocada definitiva y desalojarle del Ejecutivo. Sin embargo, Pedro Sánchez sabe también que eso no significa que esté dispuesto a hacerle ningún favor. Los favores se pagan, aseguran los de Junts, a poco que se les pregunte sobre sus intenciones. Belarra, de hecho, nos cuenta que no es seguro que vayan a aprobarle los presupuestos. Perdón, que la ley. Nosotras enmendaremos el texto, por supuesto, y nosotras estamos en el mismo punto que estaban Esquerra y Bildu el año pasado, que es en la prohibición de las balas de goma y en la prohibición de las devoluciones en caliente. Creo que esos dos elementos no están presentes en el texto que se presentó ayer y eso implica desde nuestro punto de vista que no se trata de una derogación de la ley Mordaza tal y como se había anunciado. Por tanto, una vez más, como todos los acuerdos de esta legislatura del Partido Socialista, pues por desgracia mucho titular y poca transformación, poco cambio. O sea, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? No votarían a favor del texto. Nosotras vamos a negociar, vamos a presentar enmiendas y en función de eso decidiremos nuestro voto, como siempre. Pues a la desesperada, el presidente quiere recuperar todos los apoyos de la investidura, pero bueno, ahí tenemos a Podemos, por cierto, porque hablan siempre en femenino. No cabe una tonta más, ¿no?, en ese partido. Disculpen, proseguimos. Bueno, yo creo que es la alianza de los sinvergüenzas, de los corruptos, de la gente que está muy cercana al crimen o que ha practicado el crimen, ¿no? Cuando Belarra, la niña de la curva, ¿no?, como la llaman, que es muy acertado el mote, dice que está de acuerdo con E.H. Bildu en prohibir las balas de goma, hay que recordar que muchos de los miembros que están en Bildu, entre otros Otegi, no utilizaron balas de goma, utilizaron balas de verdad para callar a la disidencia. Y las volverían a utilizar. Es decir, es gente que no se ha arrepentido de eso. Yo a Otegi no le he oído que está condenado, estuvo en la cárcel por un secuestro y está pendiente de, creo que son dos asesinatos y otro secuestro más. Eso es Otegi, el presidente de H. Bildu. Entonces, que nos vean que están en contra de las balas de goma aquellos que han utilizado las balas de verdad para acabar con la disidencia, para acabar con el auténtico vasco. No son otra cosa, no son vascos. Dicen que son vascos, pero el vasco es español. Es como decir, agua que no moja. No, el agua moja. Vasco es español, no puede ser otra cosa. No ha nacido en Marroco, no ha nacido en España. Es español. Pero bueno, es una alianza entre corrupción, crimen, delitos, es eso lo que nos gobierna. Y la mentira. Porque, y perdonad que vuelvo a lo mismo, es decir, la democracia, cuando hablas del diálogo, el ego lo tiene que ser en función de la verdad. Es decir, un diálogo que no está basado en la verdad es mentira, es manipulación. No es un diálogo, no es para alcanzar el bien de alguien, no es para alcanzar lo correcto, lo que hay que hacer es, cuando se usa la mentira, se usa para manipular. El diálogo no puede estar basado en la mentira. Bueno, Juan, quien usa la mentira al final es juzgado por sus ciudadanos, sus votantes, lo que sea. Hay a cada cual el que quiera mentir. Yo, lo que pasa que es que cuando se refiere, hay un humorista que la llama a esta mujer Reflexione Belarra, porque no se entera de nada la pobrecilla. O sea, ha mezclado tres cosas que, o sea, primero habla de las evoluciones en caliente, eso no tiene que ver con la ley de seguridad nacional, o sea, es decir, esto es la ley de exagería. Estamos hablando de la ley Mordaza, que son unos trocitos de la ley de seguridad. Es que, vamos a ver, es cierto, y todo lo que sea objetivo, es cierto que en ese momento cuando se aprobaron esos textos que nos limitaban, y esto es así, nos limitaban la posibilidad de protestar ante una decisión legislativa o ejecutiva, nos limitaban, joder, y eso, eso a día de hoy sigue así. Sigue así, y eso yo, en mi opinión, hay que cambiarlo, ¿vale? Lo que pasa es que esta mujer, yo no sé de qué coño está hablando. Otra cosa es el contrasentido, que es que ahora resulta que Sánchez quiere amordazar a los medios de comunicación. Ahí hay un contrasentido. De esto vamos a hablar esta tarde. Y vamos a hablar, pero, por último, lo de las famosas pelotas. Bueno, yo es, a mí me han pegado un pelotazo de eso, ya sé lo que es. Pero te digo una cosa, es que para prohibir o no pelotas, o para ponerlas de una forma o de otra, es que no hace falta ninguna ley, joder, eso simplemente son municiones o cosas o elementos que utiliza la fuerza de seguridad. Si la fuerza de seguridad o los altos cargos deciden usar eso o no, es decisión suya. No hace falta llevar eso al Parlamento. Están pidiendo la dimisión de... A ver, creo yo, no lo sé. Están pidiendo la dimisión de... Es como si dicen, no, mira, la Guardia Civil le dice, no, no usen estas motos que meten mucho ruido. No, pero... No, pues es lo mismo. No, pero lo que está en juego es como si la policía o la Guardia Civil, que lucha contra el narcotráfico, le dices, usted no tiene que llevar armas. Entonces, no es que usted decida... Pelota es para manifestación. Juan Carlos, espera, no es cuando usted decida a su criterio, en función de la proporcionalidad del daño que puede recibir, no está en su criterio utilizarlas o no, es que no las va a poder utilizar porque no las va a poder llevar. Yo creo, si me permitís, yo creo que esto es un teatrillo, ¿eh? Yo creo, de verdad, en serio, yo creo que es un teatrillo, ¿por qué? Porque es que no existe una mayoría de ideología similar, lo digo para sacar adelante leyes, ¿vale? No existe una mayoría de ideología similar. Pero es que tampoco existe una mayoría con objetivos ni similares. Por lo tanto, cada uno allí quiere su momento de gloria. Lo necesitan. Están hablando para su parroquia. Esto, bueno, estamos hablando de ello aquí, ¿vale? Pero realmente es hablar por hablar, porque es intrascendente todo esto. Respecto a lo que... Quiero decir, intrascendente, o sea, entenderme, no, claro. Pero, intrascendente, no es porque al final nos están montando un gazpacho espectacular. Pero no solo por la ensalada de cosas que nos está ya montando. Si vosotros recordáis las imágenes del golpe de Estado en Barcelona en octubre, en el que la policía estaba completamente acorralada y la única manera que tenía de defenderse, de defenderse de lo que le estaban tirando, porque estaban tirando con tirachinas de estos potentes, tuercas que te atraviesan un casco, fueran las pelotas de goma. De hecho, en el momento en el que había un momento de calma, se ven las imágenes de la policía recogiendo balas de goma para volverlas a reutilizar porque no tenían. ¡Qué barbaridad! Es decir, estamos hablando de dejar en defensa a la policía ante criminales. Entonces, es una ley muy peligrosa porque lo que estás diciendo es el que tiene que ejercer... Las de la bala de verdad no les dejan utilizarla. Ante criminales se usan las pistolas. No les dejan utilizarla. Bueno, otras cosas que no quieran usarla. Pero hemos visto en barbate... Ante criminales se usan las pistolas en barbate. Pero hemos visto en barbate... Un criminal puede llevar un arma blanca y un policía ante un arma blanca no puede utilizarla. No puede utilizarla. Pero si lo hemos visto... Son las estupideces y los gobiernos. Con todo mi respeto, es que estamos viendo unas cosas últimamente... Pero vamos, yo te puedo garantizar que si hay un... Yo soy un policía y a mí viene un menda o una menda con un... Para ser inclusivo. Y me viene con un bardeo, voy a hablar en vallecano. A clavármelo, le pego un tiro a que lo dejo seco. O por lo menos le mete un tiro en la pierna y de ahí de donde se mueve. Pero si hemos visto las imágenes... Porque para eso llevan la pistola. Pero no les dejan ver mejor. No les dejan ver mejor. Se están jugando la vida. Pero ¿por qué murieron? Pero no recordáis el asesinato de barbate. Es que no recordáis a los policías que no. Dispara, dispara, dispara. Yo hablo... Aquí hubo una vez, no me acuerdo cuándo... Hubo aquí un señor que fue policía, que escribió un libro y que no sé qué coño. Y yo le pregunté esto mismo. Digo, pero vamos a ver, ¿se puede o no se puede usar una pistola? No se puede. Él dijo... Que además que había sido sancionado y no sé cuántas cosas, ¿no? Él dijo, sí se puede utilizar. Lo que pasa es que usted, en el momento que ha hecho eso, tiene que entrar en un procedimiento de estos internos. Tiene que usted que deja la pistola encima de la mesa de su superior. Tiene que no sé qué. Se abre una investigación y entonces, si se demuestra que usted actuó de forma correcta, entonces a usted no le pasa nada. Usted puede estar tranquilo. ¿Y qué ganas tiene? Eso lo dijo aquí un señor que, coño, que sabe de qué habla. Que es un policía que... No es materia... Por eso yo te digo que a mí, cuando se viene una imagen de esas por ahí, de un policía sale corriendo y el otro no sé qué, digo, ¿qué coño estás haciendo? Pues esto es gracias al Ministerio de Interior. Señores, no es materia de este programa.